¿Es inaceptable? ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Por qué intentaste matar a mi hijo? ¡Contéstame! ¡Azumán! Te conozco desde que eras una niña, Beril. Eras una niña tan tierna y de buen corazón. ¿Qué pasó entre Ender y tú? ¿Había sucedido antes? Su hijo abusó de mí. Con lo mucho que te quiere. Dinos, ¿qué fue lo que te hizo? Me siento avergonzada. Estúpida. Solo buscas pretextos. Parece que no entiendes lo que ocurrió. Quizá podrías explicarnos cuál es su pretexto, cuál fue su crimen. Es justo lo que vamos a averiguar. Todo lo que dice es mentira. Mi hijo jamás haría algo así. Nunca obligaría a una mujer a hacer algo. Tranquilícese, por favor. Esto provocará un escándalo, Beril. ¿También usted? No podemos enfrentar un escándalo. No sería bueno para nadie. Solo te pediré una cosa. Cuando testifiques, no entres en detalles, por favor. ¿Detalles dice? Fue la noche más larga y horrorosa de mi vida. Y mi hijo está herido. ¿Qué clase de mujer es? ¿Es que no quiere darse cuenta? Beril, sabemos que podrá superarlo. Yo no lastimé a su hijo. Lo hizo él mismo. Sagique es testigo. Pusiste un cuchillo en su garganta. Por favor, entré en pánico. Llamé a la ambulancia y a la policía. Eso es todo. ¿O no te queda claro lo que tu hijo hace bien y lo que hace mal? Es suficiente. Tu padre te dejó a mi cargo. Solamente te pido un favor. Esta noche arreglaremos las cosas pacíficamente, como la familia que somos. Eres mi responsabilidad. Quiero decir que puedes verme como el reemplazo de tu padre. Te lo imploro. Que no exista agresión cuando esté enfrente al fiscal. Tuvieron una fuerte discusión de pareja durante la cena. Esas cosas suceden. Y el cuchillo cayó lastimando a Ender. Miren, ahí vienen. Por favor, hasta ahí. No pueden pasar. Saldremos en primera plana, porque llamaste a la policía. Por favor, le pido de favor. No puede pasar. Lo que dicen, por favor, unas palabras. Hasta aquí, por favor. Señor, por favor, le doy una explicación. ¿No pueden pasar? Amigos, no sé de dónde sacan esas cosas. No es verdad. Eh, solo fue una discusión de marido y mujer. Señor Ender, ¿cómo puede explicar los golpes que tiene en su cara? ¿Quiere decir algo al respecto? Fue un accidente. Nada más. Mi esposa realmente no mata ni a una mosca. No quiero irme con él, por favor. Está bien, no te preocupes. Vendrás con nosotros. Ustedes dos lleven a Beril a nuestra casa. Beril, por favor, díganos algo. ¿No pueden pasar? Por favor, ¿qué pasa? Señor Ender, por favor, respondan las preguntas. ¿Queremos información? Señor Ender, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, ¿qué pasa? No se vayan. ¿Queremos información? ¿No pueden avanzar? ¿Una entrevista? Por favor, muévanse ya. Por favor, señores, deténganse ahí. No pueden pasar. ¿Qué pasa? No pueden pasar. Pero jamás maltrates a una mujer. ¡Imbécil! Y no esperes que te crea que fue Beril quien te dejó la cara así. No me engañas. Pero por desgracia fue ella, papá. No deja que la toque. Me arrepiento de lo que sucedió anoche. No vayas mañana a la compañía. Tómate unos días. Incluso puedes irte de vacaciones. ¿Y el trabajo? Tu hermana se encargará. Hasta que este escándalo se olvide, te mantendrás escondido. ¡Gracias!